De Giebel, vamos a ver qué opina, si estamos de acuerdo con él o no Juchu Kaisen, un capítulo que literalmente cerró la mayoría de arcos que quedaban abiertos en la serie ¿Por qué no? Bueno, a ver, literalmente, el problema de Juchu Kaisen precisamente es que nos han cerrado arcos Bueno, o nos han empezado Nos trajo la caída del villano, la resolución del conflicto entre Hakkar y Uraume La unión del trío de protagonistas finalmente Y nos dejó abierta una nueva trama para los últimos tres capítulos que si Dios quiere Prometen ser sumamente llamativos y con muchísimo contenido para el... A ver, ¿vosotros qué creéis que va a haber a partir de ahora para Juchu Kaisen? Yo es que aparte de lo de Juta, que tienen que ayudarlo, que veremos exactamente qué pasa Si es que se está convirtiendo en algo, si es que por estar en el cuerpo de Goyo le está pasando algo Si es que quieren traspasarlo a su cuerpo Si tiene que ver con Rika, no lo sé Pero aparte de eso, poco más Tampoco puedes hacer mucho más en tres capítulos, ¿no? Si solo es porque el gobierno quería el control de la información Y él además dijo que no Ha pasado, ¿no? Hombre, el otro día, ojito, salió Mac Zuckers diciendo que durante el COVID Sí, que el gobierno de Estados Unidos No el gobierno que estaba, sino el gobierno que está actualmente Le obligó a mentir La verdad es que estoy sorprendido Porque pensaba que Gege iba a utilizar este capítulo para terminar con la pelea entre Hakari y Uraume Y todo lo demás lo iba a resolver en los últimos tres Pero cuando vi que terminó todo en este Y dejó aún más carne del asador para los tres finales Yo la verdad es que quedé anonadado Y debo reconocer que Gege Akutami no deja de sorprenderme Incluso creo que el mangaka en este capítulo hizo una pequeña referencia a Envy de Fullmetal Alchemist Yo es que de verdad consigo que el final de Yuchu Kaisen Es que no ha cerrado prácticamente nada No sé, hay tantas cosas que no se han tocado Tal vez dicen que pasó con el plan de Kenyaku Bueno, vamos a ver qué dice 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 Y las que vengan en todas mis redes sociales Ahora que están en pantalla Está en la descripción Así que la relación mucho más cercana conmigo Listo Ya, bueno, no sucedió Así es, Yu El capítulo inicia con su cuna comiendo de la cabeza a Megumi Todo producto que quiere Bueno, aparte de su cuna Resultando a Megumi La verdad es que estuvo bacano Y le dice que no Que todo lo que está haciendo su cuna es por miedo Porque perdió 19 dedos Y con un solo dedo restante no puede mantenerse Además de que la resonancia de Novar es una muy mala noticia Más cara, no sé por qué te veo como laggado ¿Me veis mal? ¿Se está laggeado, chavales? ¿O son los cosas de Tony? Pregunto, eh Y termina la papiada diciéndole Parece que la muerte te asuste incluso a ti Y con eso yo arranqué a pegar aplausos como un loquito El pibe despierta después de mucho Y lo primero que hace es cuestionarle la existencia a su cuna Y su motivo de seguir viviendo de manera eterna Jodido sin hermano Pero eso no es todo Porque Fushiguro termina todo diciéndole a su cuna Que en el mundo hay muchas personas A ver si esta parte está bien Pero teniendo en cuenta que Megumi 10, 20, 30 No sé cuántos capítulos ha pasado ya de eso Estaba deprimido y no hizo nada Pues queda bastante xd Sí, que la parte de Megumi vacilándole En plan, no, en realidad lo que tienes es miedo Está guay Pero El problema es que Megumi No es quien para decirlo No, creo Mira, si revive Gojo Literalmente se convierte en el peor final de la historia del Sony Se convierte Bueno, no Bueno, el peor no Porque Tokyo Revenge está a otro nivel Pero se convierte en el segundo Mira, no Se convierte en el uno Porque Tokyo Revenge es el top cero Es el top inigualable Es el top que jamás se volverá a cansar de lo malo que es, ¿vale? Retratar de vivir por alguien más Acto seguido el cuerpo de Megumi Fushigura es expulsado Y finalmente su cuna perdió a su último recipiente No, no Auraume es mujer confirmado, bagazo Si os fijáis en el capítulo A Auraume se le ven aquí puestas Unas vendas Como las típicas para apretar, digamos, las tetas Sobre todo sus abanantes A día de hoy, pues, que no son un poco locos, ¿sabes? Pero Es el típico de vendas Que si habéis visto alguna vez Alguna serie de comedia y tal De chicas se meten en el colegio En el instituto de tíos y tal Hay películas que son de eso Pues ese tipo de vendas Que aplanan las tetas Lleva eso Auraume es mujer confirmado Que eso fue malo De hecho, la cagada gorda del capítulo Es que Auraume es mujer Ahí la cagó Me encantó como arranca el capítulo Ya que nos muestran un Megumi Que creció con respecto al mismo Sí, al principio era el típico chico prodigio Que se pensaba que la sabía toda Y que solo hacía las cosas por su hermana Y con el tiempo se convirtió En alguien mucho más humilde Y que a pesar de la adversidad Puede salir adelante Y mostrarle a todos Que no es simplemente un chico Con una técnica rotísima Sino que además se salen Ya, ya, Haru No creo que reiva Pero yo a día de hoy Ya no me fío Con valor Y que va a ayudar a sus amigos En todo lo que necesiten Y si ahora lo necesitan vivo Y luchando contra su cuna Lo va a hacer Que su cuna lo intenta amedrentar Diciéndole que su cuerpo mató a su hermana Y que él le responda Diciéndole que hasta el rey de las maldiciones Le tiene miedo a la muerte Es una papiada digna de estudio Y que me parece fenomenal Ya, pero el problema es que venga por parte de Megumi El pavo que estuvo deprimido Hasta hace unos capítulos Que si no se hubiera deprimido Quizá no hubiera muerto tanta gente Que por cierto Nadie le ha dicho nada a Megumi Respecto a eso Que yo comprendo Quitaori y Nobara No le diga a nadie nada Pero Hermano, no sé Que más que le meta una hostia Espero en el siguiente capítulo Por haber sido un gilipollas Me gustaría, eh Me gustaría que me aquí Le metiera una hostia, la verdad Sí, Metal está muy decepcionado con eso Me puso un comentario Y estaba decepcionado de verdad, eh A Metal le dolió, le dolió Le dolió de verdad Sí, claro Superjado Antes que fuiste en este capítulo, Megumi Finalmente llegó el momento En el que vemos que su cuna es derrotado Porque Megumi es liberado Del control de su cuna Y el rey de las maldiciones Quedó como Envy de Fullmetal Alchemist Acá creo que Gege le hizo Un pequeño guiño Al mejor manga de la historia O sea que la forma en la que quedó su cuna Se parece mucho a la del homúnculo Antes de inmolarse Para acabar con su No me acuerdo Pero en realidad tiene forma A todos los homúnculos Pero ustedes lo entienden Su cuna cuando se ve rota Bueno, una imagen Para ver referentes Era mamón Ve acercarse a Itadori y aquí podemos observar un paralelismo tremendo Al que tuvimos cuando Itadori Yo no sé Yo veo a Itadori con la capacidad de llegar a ser tan malo Estaba bien Estaba bien Porque, sabes Salvo a mi amigo Es la persona de Itadori Pero el problema es que incluso Cuando no se había ido con la voluntad Sino que básicamente se va del puñetazo de Itadori Y más la voluntad de Megumi A Unai sí se lo vuelve a proponer Creo que eso sobraba Porque ya se lo has propuesto Ahí le tendrías que haber dicho Yo creo que ahí hubiera quedado mucho mejor No sé, yo a mí no lo voy a hacer En esta oportunidad Itadori le dice Que ellos pueden dejar de tratar de maldecir a las personas Y vivir junto a ellos sin dañarlos Es más, hasta el protagonista se pone romanticón Y le dice al rey de las maldiciones Incluso si nadie te acepta Yo viviré contigo Y cuando pensé que íbamos a tener algo super shonen Con el prota amigándose con su cuna Y con el villano arrepintiéndose de todo lo que hizo El mangaka me sorprendió Y Ryomen le responde a Itadori Me sorprende que haya llegado tan lejos, mocoso Pero no me subestimes Yo soy una maldición Y termina extinguiéndose Lo poco que quedaba de él Para fusionarse con el cosmos Me emocionó el cierre de su cuna Sí, lo sentí un poco apresurado Pero eso lo sabíamos Desde que anunciaron que la obra iba a terminar En solo cinco capítulos Ya, los cinco capítulos, tío Yo no sé por qué se ha querido meter Esta ruseada gege, tío Porque yo creo que la jam Por parte de la jam no habrá sido O la ultra ojeca Ojeca, ojeca No sé hablar En plan, yo creo que por parte de la jam no habrá sido La jam quería que esto se alargara Todo lo que hiciera falta Porque a día de hoy no tiene nada Un hiperventa, ¿sabes? Tiene Kakukurabachi Tiene tal que va por ahí bien Que tenemos que ver Qué mangas De cuáles mangas hablaremos ahora Habrá que ver qué mangas más popular Y hablaremos de ese Haremos reviews de ese Nuevo capítulos Aunque la forma en la que se va su cuna Pese a Itadori tratar de evangelizarlo Me parece la correcta Su cuna siempre fue pura maldad Y aunque Itadori tratara de volverlo a su amigo y compañero Su cuna no permitió eso Y se fue como lo que es Un grande que nunca iba a vivir Bajo el dominio de alguien más ¿Entienden? Dominio Como expansión de dominio ¿Cuándo abandonar su palacio? Y su cuna lo hizo a la perfección O sea, Kariuro Ahí no puedes comentar nada El tipo está enfermo Ya no quiere seguir seguro También puede ser Es verdad que ha parado muchas veces Por el tema de la enfermedad Estar enfermito y tal O sea, a Jam Habrían dicho Alargarlo 50 años Sí, 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 sí Sí A ver, One He dicho que no tiene un suplemento Hasta One Piece Me refiero a un poquito De nueva generación No a uno que llevaba 80 años A eso me refiero, ¿eh? Ahora en vez de mangas, mangas Hostia, un mangua molaría Lo que pasa es que no sé si Trae tantos públicos, ¿sabes? Hay que hablar de dos cosas La primera es el final Del Hakari vs... Ahora un poquito Me tendría que poner al día Pero bueno, si es lo que la gente quiere Yo me debo al dinero Ya no vimos nada Porque el mangaka no le dedicó Ningún capítulo a profundizar en la batalla Y en este capítulo Que era la oportunidad perfecta Terminó todo Pero de manera apresurada Y un poco decepcionante La batalla termina con Hakari y Uraume Viendo que su cuna perdió Y el hombre... Hakari y Uraume, tío Yo de verdad Cuando lleguen a esta parte del anime Suplico Le suplico a Mapa Por favor, dame algo de esta batalla Dame algún panel de combate De verdad Aquí meter todo el relleno que queráis Me hubiera gustado de verdad Ver esta pelea ¿Por qué? Porque Hakari como personaje me gusta Tiene un estilo de combate que mola Todo su tema este de la suerte Mola bastante Se pueden hacer buenas cosas Solo lo vimos contra Casimo Que tampoco fue mucho el combate Porque se paró, ¿sabes? Eh... No es que de Bexer Ya, pero Bexer sale cada mil años Me refiero a uno semanal O bisemanal Y Uraume Y Uraume me daba más igual Pero, joder Me hubiera gustado ver a Hakari Más combatir, tío Me cabreó, ¿eh? Esto de verdad me ha decepcionado Lo de Hakari y Uraume Qué decepción No haber visto nada Tío, algún capítulo Que hubiera sido sobre esto Tampoco te pido mucho Pero... Hombre, y él lo dice Que todo acabó Y que como todo acabó No tiene sentido sirvo Que es que ¿Vosotros recordáis alguna pelea De algún Shonen Que haya sido así? En plan, literalmente Una pelea Que haya estado ahí De fondo, secundaria Y que no se haya mostrado Absolutamente nada Es que a mí No se me viene ninguna A la cabeza Tan exagerado como esta Porque si, peleas secundarias Que se hayan visto Pocos paneles Ok, seguro que hay Pero Que se haya visto cero Porque los paneles que se ven No es combatiendo Sino que es hablando Ya está Que se haya visto cero O si no como O si no como puede ser una noción Tío O si no como puede ser una noción Aunque el mejor manga que hay Sin duda Es Shurumakun Si no has olvidado De Shurumakun Leer Shurumakun Tiene una construcción De mundo Muy buena Para ser un manga Como es Y peleando Así que antes de inmolarse Se la canchería a Hakari Le dice que Eso me lo he visto De hecho tengo ahí mangas Desde Amagordana Tengo la mitad de la colección Que me la dio un colega Que quería dejarse ser el manga La tengo por ahí No sé dónde estará Simplemente por suerte Por haber nacido Mil años después Y todo eso Porque su cuna No tuvo su cuerpo original A todo esto Hakari Le dice a Urahume Que él diga que Solo tuvo suerte Lo mejor video de Giver Es que sigue creyendo Que es Urahume La verdad es que Tienes que fijarte Para que Ya digo Yo me di cuenta Por lo de las vendas No Te tienes que fijar No No Mucha gente Lo sigue creyendo Es normal ¿Te diste cuenta Que este año Fue uno de los finales Del manga? Si no La verdad es que Tienes que Con Sincere Y hago con Ojiro Yuyuchu No Si no No Bueno Ya se verá Ya iremos viendo Ya Iremos Habremos algunas encuestas Y iremos viendo Un halago muy grande para él Y acto seguido A Urahume Se hace la automorición Y fin de combate La verdad Este fue el verdadero Matias Vimos poco el combate Y solo sabemos Que estuvieron un buen rato Manteniendo el ritmo Pero sin un vencedor claro Y después de esto Tenemos un cambio de escena En el cual Megumi despierta Y los amigos A ver que dice Lo de las cartas Pero las cartas A mi me parece Un insulto Lo de las cartas Pero os digo De verdad Un puto insulto Despreciable Lo de las cartas Y el no haber visto Una escena Ya lo comenté Pero no haber visto Una escena La escena de Itaori abrazando a Novara En plan Joder Estás viva llorando Me parece un insulto Y como he dicho Mie veces Gege no tiene Ni puta idea De relaciones humanas Tío Estaban haciendo La bromita de Novara Resucitando La misma que Goyo Hizo con Itaori En la primera temporada Y después de que Novara Pregunte Cómo se pusieron Cuando se enteraron De que estaba viva Itaori les da a Megumi Y a Novara Unas cartas Que les dejó Goyo La de Novara Cuenta dónde está su madre Y qué está haciendo Por si quiere contactarla A lo que a la mina No le interesa Pero el pic Es la carta que le da a Megumi Ya que la carta Tío de verdad A este le parece pic No sé A mí me pareció Yo lo siento Pero Yo vi esto Y dije Pero qué mierda No me lo puedo tomar En serio De Megumi dice Tu padre murió Porque yo lo maté Perdón Y un dibujo chibi de Goyo Como estando feliz La absoluta cabra Lo de Hakari Uraume Fue decepcionante Pero esto del trío protagonista Fue bonito Porque nos hizo sentir Bonito Literalmente Vimos a la puta Novara Preguntando Eh Cómo exististeis Cuando la madona De vuestro equipo Revivió Itaori dijo Ah Lloré Y el otro dijo No ya lo sabía Y es en plan Tío Pero si hay cero emoción Lo de las cartas Es un cachondeo Y una basura Que no Me da igual que es Goyo Siendo Goyo Es una puta mierda Es una basura Hay formas mejores De llevar esto Vale Goyo siendo Goyo El puto El puto Megumi Riendose Y los demás diciendo Este está loquito Sabes Tanto tener a Sukuna Dentro Lo ha dejado loquito Como en el inicio De la serie Dándole algunos guiños Al comienzo de todo Y ese final Con la carta de Goyo Y la broma sobre Toshi Me pareció pick Recuperar la esencia De Shujutsu Para momentos como estos Es algo muy bueno Y Gege lo hizo fantásticamente ¿Y saben con qué termina el capítulo? Con unas dos páginas Que dejan todo abierto Para saber Qué es lo que pasará Con Shuto Okotsu Ya que toda la escuela De hechicería Está reunido Eso a ver No se puede opinar Aún sobre lo de Yuta Porque literalmente No hemos visto nada Para algo especial Con referencia a Kotsu Y según lo que dicen Nuestros protagonistas Esa reunión es para ayudar Al protagonista del tomo cero Y nadie sabe de qué se trata Incluso nosotros no sabemos Porque apenas Tiene que ver algo Con el cuerpo Está claro Yo no sé si van a querer Trasladar a Yuta Su cuerpo No sé si Porque recordemos que Jujutsu Kaisen Ha jugado con el 8 De que cuerpo y alma Cuerpo y alma Y todo esto Está en el cuerpo de Goyo Está afectando el arma de Yuta Va a ir por las cosas Nos comentan eso Se termina el capítulo Y nos tenemos que quedar A la espera De saber qué es lo que va a ocurrir Con uno de los mejores personajes Que ha existido en el universo De Jujutsu Kaisen Y no exagero para nada Me da gracia que Umi Tauri Comenta que se deben reunir Y Megumi piensa Que es por algo de él o de Novara Y que en esta reunión Le va a agradecer a todos E instantáneamente Le corta del impulso Y le dicen que no Que la reunión es por algo Referente a Yuta Y que todos deben colaborar Para ayudarlo Con referencia a lo de Yuta Hay varias posibilidades La primera es que quedara Que no están quedando Que infinitos Con un cerebro como Kenyaku Y tengan que ver De qué manera va a vivir el muchacho La segunda es que quedara En el cuerpo de Goyo Y tengan que estar todos de acuerdo Para que él viva dentro Del cuerpo de su ser Que quedara en el cuerpo de Goyo Tiene que ser muy raro Es decir Pobre Maki Y la tercera Es que por cierta cosa La técnica de Kenyaku Tenga algún efecto negativo Y necesiten de ciertos elementos Para mantenerlo con vida Y salvarlos tanto a él Como a Rika Porque el conector con Rika Era Yuta Y no sabemos en qué quedó Ni él ni su cuerpo Lo que es Rika Rika la está liando Porque a lo mejor Rika ahora no percibe A Yuta como Yuta Ya que está en el cuerpo de Goyo ¿Podrían ir por ahí las cosas? Lo que sí sabemos Es que debe seguir vivo Y que su técnica de copiado Duró más de 5 minutos Porque recordemos Que gracias a la técnica Es la teoría del posible Regreso de su cuna En el cuerpo de Megumi Sería una teoría sobre eso Cortar el mundo de su cuna Quedando 3 capítulos Y eso no va a pasar Una Su cuerpo había quedado casi muerto Y solo aguantó unos minutos más Por la energía que le daba a Rika Si no El prote del tomo 0 No contaba el cuento Espero que en el próximo capítulo Si Dios quiere No se expliquen Todo sobre Yuta y Rika En qué van a quedar Y solamente pido Que Yuta siga vivo Lo necesito Y es fundamental Para que el manga termine bien Gege Ya te llevaste a Goyo Déjame a Yuta Gracias Bueno Tenía que hacer este video Para hablar del capítulo 268 De Yujutsu Kaisen Creo que Megumi Siempre tuvo sentimientos Por Itadori Pero si literalmente Megumi le dice Itadori Tendrías que haberte follado A mi hermano A ver No le dice eso Pero te da a entender Un poco eso ¿Sabes? Que me hubiera gustado Que fuera a pasear Con un tío como tú Algo le dice ¿Te imaginas a que Jack Controla el cuerpo de Yuta? O no sé qué explicación Me podrían dar Por copiar la técnica Kaisen La verdad Es que no entiendo Por qué Gege termina todo En cinco capítulos Sí, el tipo debe estar cansado Y debe querer Tomarse un tiempo para él Por eso incluso ahora La semana que viene No tenemos capítulos Porque el tipo Se toma otra semana de descanso Y debe decirle Es que Cráese o no Mangas semanales Tío Tienen que matarte El cuerpo y el alma Yo todo el cuerpo Trabajé muchos años En este manga Quiero terminarlo Me hice rico No necesito nada más Quiero salir del ojo público Y quiero vivir tranquilo Con el éxito Esa no es mala Yo también tengo que decir Que seguramente sería como Gege Yo escribo un manga Que me hace millonario Acabo el manga Me suda a los cojones Que a la gente no le guste Y vivo mi vida En plan Me compro Mira Me compro Cinco o seis viviendas Las pongo en alquiler Después me compro una casa para mí En la playa no Porque no me gusta Pero un chalecito con piscina Me busco A una pareja A una mujer Que esté buenorra Y vivo ahí tranquilamente Tengo tres o cuatro hijos Total Me la suda el dinero Y ya está Todo tranquilo ¿Para qué mentiros? ¿No haríamos todo lo mismo? Yo solo estoy rezando Porque Goyo no reviva No creo que reviva Pero la verdad es que el manga Daba para mucho más Todas estas tramas que hay Las puede explorar mejor Todo el tema de Hakari Uraume Sukuna Fushiguro y todo Es algo que te da Para muchos más capítulos Una subtrama mucho más grande Es Y la verdad es que creo Que la rama principal de la obra Tendría que tomar mucho más tiempo Sí, yo creo que Gege descansará por lo menos Un añito o dos Pero bueno Si él lo decide así Incluso esto del final de Shuta Es como que puede tomar Muchos más capítulos Me bagazo Por el tipo de trabajo Al final estás trabajando Estás dibujando así Es muy malo para la espalda Esa posición Toda la reunión de los tres protagonistas Todo Es como que te da Para varios capítulos más Pero bueno Si él decidió terminar esto así Mientras no deje cabos sueltos Y no deje algunas cosas en el aire Que puedan ser complicadas Yo creo que está bien No me va a parecer un final perfecto Porque le faltan algunas cosas Sí, Juan Diego Yo creo que mensual A lo mejor mensual Pero mensual no se puede hacer Para todos los mangas ¿Sabes? Imagínate One Piece mensual Pero creo que bisemanal Es una buena Bisemanal Los mangas bisemanales Con la misma cantidad de páginas Que tienen actualmente Un semanal Creo que es la mejor forma De hacer un manga Personalmente Y se rusheó mucho el final Pero por ahora Gracias a Dios Estamos teniendo un buen final Y este capítulo salió todo muy bien Pero yo creo que ustedes Me digan sus opiniones En los comentarios Que yo si Dios quiere Los voy a establecer No sé A mí me parece que ha hablado Demasiado positivamente El final de Yuichu Kaisen A mí Hay ciertas cosas que ok Otras me parecen un cachoteo Sobre todo ya digo El tema de impacto emocional De los personajes Una puta mierda Pero bueno